La Delegación Municipal de Eficiencia Energética ha invertido 15.000 euros en la adquisición e instalación de cinco nuevas luminarias para el tramo de acerado que se ha repuesto recientemente en la avenida Carlos Pacheco. El objetivo no es sólo mejorar la estética de la vía, sino sobre todo reducir el consumo eléctrico con la colocación de lámparas LED. La Teniente de Alcalde Delegada de Eficiencia Energética, Belén Jiménez, ha visitado la zona justo cuando los operarios iban a comenzar a instalar las nuevas luminarias. Explicó que este trabajo que están llevando a cabo desde Eficiencia Energética es complementario al que ha realizado la Delegación de Obras. Estamos acometiendo desde la Delegación de Eficiencias Energéticas un trabajo complementario a la Delegación de Obras que lleva mi compañero Oscar Ledesma en la avenida Carlos Pacheco, en la que se hizo, se va a hacer por dos fases, se ha hecho el adesentamiento de lo que es el acerado y nosotros desde Eficiencias Energéticas, para mejorar la estética de la avenida, lo que estamos es cambiando las farolas, los postes, lo teníamos de galvanizado, lo que estamos cambiando a fibra y mejorando la instalación eléctrica y sobre todo el bajo consumo con la instalación de lámparas LED. La Delegación de Infraestructuras y Obras ha llevado a cabo la primera fase de la reposición del acerado en la avenida Carlos Pacheco, en el tramo que va desde la rotonda frente a la Guardia Civil hasta la puerta del IES Carlos Castilla del Pino. La previsión es que pronto se acometa la segunda fase. Por su parte, Eficiencia Energética está instalando cinco nuevas luminarias de fibra y lámparas LED para sustituir a las existentes hasta ahora de acero galvanizado y con lámparas convencionales.